Fuimos Ahora Chayán dando clases Vamos Chayán Ese es Chayán Sabrosura Esa Zócalo Hágale el gancho Hágale el gancho ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Bárbara, eso! ¡Vémosle con todo! ¡Sabor! ¡Se prendió el cañal, se prendió el cañal amigos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Chayán, maestro del baile! ¡Sabor, sabor! ¡Chayán, maestro del Parque Libertad! ¡Sabor! ¡Ey, gracias, bendiciones! ¡Eso! ¡Sabor! 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 Un saludo, vamos diluciendo, una conversación de Japón, con mi amigo.